La Digital V podría llegar pronto al juego, y es que Onet acaba de publicar 4 nuevos Dicals en su inventario. Estos Dicals son de Drivers, de los diferentes equipos los cuales se llaman RBC, nombre del equipo, Drive. Todos son iguales, solo que cambia de color el disco. Y no solo eso, sino que también se reveló un cuarto Drive, el cual se llama Glitched Drive. Como ven es una versión Glitch de los discos, y esto podría significar un montón de cosas. Pero la teoría que más acerca, y la más acertada, es que estos Drives no sirvan para conseguir a la Digital V. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Obviamente esto no está confirmado, pero lo más probable es que sea así. Y más sabiendo que Onet lleva planeando algo con la Digital V desde 2020. O también podrían usarse para cambiar las estadísticas de la Digital V. Y esto es lo más probable, que cuando uses uno de los Drives, cambie el poder o alguna estadística de la Digital V. Para que sea del equipo del Drives que pusiste. O podrían ser nuevos V-Kips, lo cual no creo. Sinceramente no sé qué pensar, ya que Onet podría hacer lo que sea y sorprendernos a todos. Pero tenemos que esperar a que se actualice el servidor de testeo para probar esto o esperar nuevos leads. Yo lo que pienso que va a pasar con estos Drives es que se van a usar no para conseguir a la Digital V, sino para cambiarle las estadísticas a la Digital V, como expliqué anteriormente. Esto no está confirmado, ya que la única información que tenemos son los 4 details de los Drives. Entonces esperemos que pronto tengamos nuevos Leaks o más información de estos Drives. Ya que se ven muy interesantes y me encantaría ver su funcionamiento. Déjenme en los comentarios qué les parecieron estos nuevos Leaks y cómo piensan que van a funcionar estos nuevos Drives. Espero que este mini video de noticias te haya gustado y si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte con la campana activada para que no te pierdas ninguno de mis videos que son cada semana. Recuerda que tengo un Discord al cual te puedes unir. Y muchísimas gracias a Miki, Androide, el Goku y el Gallo y a Juan Arisa por ser los miembros del canal y por todos los días estarme apoyando. Muchísimas gracias a Kato y a Capella por ser los boosters de mi servidor de Discord y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video o quién sabe, tal vez en unas cuantas horas con un nuevo video de Leaks. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!